Como se ha hecho mi herida, mi manuela y la bartera Se ha vuelto una alegría, mi cara de alber, una deuda de marmuel Pero suena tan quebrar, suena ruina y la coña, suena a ganar de llorar Tiene los ojos girasoles, no se hable de placer de poeta No se hable de placer de poeta, no se hable de placer, no se hable de placer Y te vuelvo un sintonizo cuando manuela, canta esa reta, canta esa reta Y te vuelvo un sintonizo cuando manuela, canta esa reta, canta esa reta Y te vuelvo un sintonizo cuando manuela, canta esa reta, canta esa reta Y te vuelvo un sintonizo cuando manuela, canta esa reta, canta esa reta Y te vuelvo un sintonizo cuando manuela, canta esa reta, canta esa reta Y te vuelvo un sintonizo cuando manuela, canta esa reta, canta esa reta Y te vuelvo un sintonizo cuando manuela, canta esa reta, canta esa reta, canta esa reta Canta salata, Hanta salata Tú vienes vendiendo flores, tú vienes vendiendo flores Las tuyas son amarillas, las mías de mil colores Tú vienes vendiendo flores, tú vienes vendiendo flores Las tuyas son amarillas, las mías de mil colores Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Se siente bien?